¡Hola, chicos! Le vendí mi alma al demonio Y que creen que le perdí Un reto y multas que eres Y arreglo dinero pa' mí Que al fin el infierno ya Ya lo estoy viviendo Y ese amigo de diablo Y hasta te tengo parecido Y las ferias sin parejes Hoy luchando a gallo giro Si no quieren que le desgaste ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Vamos a hablar de esta noche De verdad, qué gusto Bailar con mi gente En esta bonita ocasión Pero usted ya lo conoce ¿Sabe quién llegó? ¡Ah... Marito! ¡Sú vale! ¡Ah, sí! ¡Hora, Natos! ¡Narros! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Camarito, tamarito a las mujeres que están bien Camarito, mujer ya que pide uno Yo le doy uno, yo le doy dos Me piden tres, yo le doy tres Me piden cuatro, yo le doy cinco Tamarito 1, 2, 3, 1, 2, 3 heavens above and 3 upp Japanese 1, 2, 3, 4, 2, 3 heavens above and 3, 2 heavens above and 3 Llegaron las fortuna España Camarindo, camarindo, las mujeres están diciendo Camarindo, mi mujer no pide 1, yo me doy 1 Pide en 2, yo le doy 2, pide en 3, yo le doy 3 Pide en 4, yo le doy 5 Camarindo Y uno, dos y tres, 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 Amarito 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 Sin ilusión Pide 1 Pide 2 Pide 3 Pide 4 Amarito 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 Y para que sigan bailando Para que sigan disfrutando Para que sigan moviendo el hueliz bonito, bonito, bonito Ya se cansaron ¿Cómo está la miente? ¿Cómo está la miente? Queremos hablar de esa miente, eso Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo Arriba, 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 arriba las manos Arriba las manos Y ya se cansaron, chicas Las pernas se están iniciando, compadre Vamos con música Y vamos a saltar Saltando Saltando Sulta, salta, 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 salta sin parar Solta, 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 solta sin parar Solta, 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 solta sin parar Solta, 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 solta sin parar ¡Órale! Vamos a ir viendo este tema ¿Ya se cansaron? ¿Cómo se van a cansar, mi gente? Si no ha bailado nada Vamos a ir viendo este tema para que bailes sigan gozando Y llegó, se llama El Camarón ¡Sándale así! Tú me pides Camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a buscar ¡Ay, me pido y te amo! ¡Seguí de la de tu alemán! Pero tú bollaste el agua para ponerme conmisión Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con el salcín y con el limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, ¿prefieres? Con el salcín y con el limón Camarón, pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, se lo quita el palmar ¡Cu corre! Me pides el agua para poder pisar Amar, pero tú quieres amar Pero te doy, amar, o te lo prefieres gozar Si te voy a amar, pero te doy, amar, o te lo prefieres gozar Si te voy a amar Y vos, oye, amar, si guía Y me pides amar Y tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Y yo te quiero corazón, por ti lo voy a buscar Y yo te voy a mirar, si no eres papá No te voy a irse de nada para poder pisar Amar, pero tú quieres amar Pero te doy, amar, o te lo prefieres gozar Si te voy a amar, pero te lo prefieres gozar Amar, pero tú quieres amar Que tú te doy, amar, o te lo prefieres gozar Si te voy a ir ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva!